¡Suscríbete! ¿Cómo? ¿Matando a ese pobre estroncho? Sí, ya sabes lo que está en juego No, si lo matas, cancelarán la fiesta Y Marco volverá a retirarse de su palacio Si no queremos perder esta ocasión, debe robarle la máscara Con sigilo Mis chicas te ayudan Ya van a la fiesta y están repartidas por todo el camino Ellas pueden distraerle mientras tú le quitas la máscara Va bien, puedo hacerlo Y tanto que puedas hacerlo Ay, no lo leí Vale, la ruta para llegar La más cercana por la derecha Me pica en la cara Fui ahí todo el muro para que no se vayan con esto Eh, está ahí No, no me ha visto ¿Ves que no me ha visto? Sí, es que No, no No me hace falta la máscara Soy un jodido fantasma Soy Casper ¿Qué tal? Ahora soy Casper 2.0 No soy un fantasma Soy un espectro Que me puedo colar en dos lados Buenaseras, señores ¿Qué? ¿No les va a pasar? Gracias Lo has logrado Marco acaba de cerrar en una barca En unos minutos pronunciará un discurso Hasta entonces usa a mis chicas Muévete con ellas Para que no te vean Estaría bien O sea, estaría muy crema Que me pusieran La cámara normal Que me pusieran La cámara normal O sea, tengo que aguantar este tiempo Sin que me vean Sí, ¿no? Ven Adelante Sí, ¿no? Tenía que aguantar este tiempo Me quedo aquí quieto Es que Soy un fantasma Soy Me pago en una pared Y ven antes a la pared que a mí Bueno, Filo Gracias por pasarte, tío Que pases una buena noche Señores y señores Os presento Al bienamado Dolgo de Venecia Bienvenuti Amigos Bienvenidos a la fiesta Más importante del año Haya paz O haya guerra Prosperidad O pobreza Venecia siempre Celebrará su carnaval Menma No va a bajarse de la boca Tendré que nadar hasta ahí Yo no lo haría Te van a descubrir Entonces me abriré paso hasta ahí Espera Esta noche Para celebrar nuestra grandeza Las luces de Venecia Iluminarán el cielo Usa La misma arma Con la que detuviste Al asesino Sí ¿Qué? Si lo haces bien Podrás salir Requisca a ti Pache Corre Quiero que te cojáis Quiero que te cojáis No me maté Aquí está jugando Señor Estoy con vosotros Chicos Otro mercenario Que rompa De paso Mira tío Me mató Otro mercenario Tan Patien Por favor Este es distinto Hmm. ¡Venga, soltad el arma! ¡Venga, soltad el arma! ¡Ahora, vamos! ¡Ahora, vamos! ¡Ahora, vamos! A ver si me ataca el de la lanza. ¡Ah! Me atacó ahora que no podía hacerle equipar. ¡Oh! Se la pude quitar. Nice. ¡Oh! ¡Atácame, atácame! ¡No, no! ¡Atácame! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahora! Le he clavado una astillita en la espalda. ¡Venga! 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 Muy bien hecho! ¡What? ¡Qué espectáculo! ¿Eres un héroe? Debes de estar agotado. Ven y relájate. ¡Ah! El salvador de Venecia. ¿Qué puedo decir? Quizá cometí un error al dudar de ti. Ahora a ver cómo colocamos las piezas. Ya vale por ahora. Has trabajado duro, hijo. Tu cuerpo está cansado y necesita alivio y reláxalos. La verdad es que mis dolores son tan fuertes que voy a necesitar mucho alivio y aún más cuidados. Eso se puede arreglar. Chicas. Ok, gracias. Esto ya sabe. ¿Cuántas eran? 12, ¿no? 12 secuencias. Creo que eran. No me va a dar tiempo de terminarlo hoy. Pero bueno. Me queda solo coger la tumba del asesino de dentro. Y... Y dos páginas del COIS. Echcio. 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 El señor Antonio quiere hablar contigo. Vale. Puedo entrar ya al domo. Al domo, al sitio F. Voy a poder entrar. Ojo. No voy a hacer lo de los templarios. ¿Para aquí? No me dejan entrar todavía. Ah, hostia, pero está... Aquí arriba. Creo que puedo llegar, la verdad. O sea... No me estáis viendo. No se agarra. No, no se agarra. No salen marcados en el mapa. ¿Dónde estaba la zona esa por la que se podía subir? Es que no... Es que no... Ah, verdad, era por esta parte Pero no puedo pasar de ahí, ¿verdad? No puedo pasar de ahí Por lo tanto estoy en la misma, ¿verdad? Hay una pluma ahí ¿O sí puedo? Es que tampoco me acuerdo dónde está Está aquí abajo, ¿verdad? Aquí está La última, Dani La última Ahí tengo la armadura del Tair Me encanta esa armadura, tío Hago esto, voy a Monterrillón y consigo la armadura Mejor Monterrillón es al tope Y pongo las páginas San Marco para encontrar el sello del asesino Que allí se encuentra oculto O venga A ver si me acuerdo de todo lo que había que hacer Casi hecho Tenía que subir más arriba Se me ha apagado el móvil Ahí está No, de, de Amiga mía Pero, Ezio Bueno, mira No me caen potis No me caen pociones Sí, sí Sí No me caen pues No llego, tío Eh, ¿por dónde subo, tío? Ahora por ahí A ver, se sube No, mentira, se baja el tiempo Estas cámaras de mierda, tío Las odiaba antes y las odio ahora Como me caiga Me mato, pero con la misma Pues no tengo pociones O sea, no tengo Viales Bien hecho ¿Pero qué hace? ¿Por qué salta así a la pared? Pero no entiendo Es que yo Vas a ver que no voy a llegar Es que salta así a la pared No salta así a la barra, tío No me meto una hostia Me hubiera dado tiempo Pero tengo que ir, tío O sea Otra vez ya está Ya, ya, ya Joder, puta Cámara de mierda Tío Te mereces Todos los males del mundo, tío Es que Todos los males De la caja de la Jodido Pandora Pa' ti Pero todos, eh A ver si esta vez No sé si salta bien Porque Unas más Bien, ¿no? ¡Qué crema! ¡Hostia! ¡Qué crema! ¡Qué crema la barra Invisible, loco! ¿Si la culpo? Me mato Madre mía, madre En serio no me la va a dar Por válida, tío Está súper bugueado, tío A ver si se acaba Ah, que no se acaba Está bugueado Pues nada A suicidarme Está bugueado, tío Pero mátate, tío No sé si se acaba Bugueado O sea, el tiempo de abajo Está Pero los de arriba No Y la barandilla Está Pero no está ¿Sabes? No Está bugueado La barandilla Está invisible Ahí Me colgué A ella ¿Ves que el tiempo Está bugueado? Que no está lo rojo Y estoy suicidándome Para que se desboguee Bueno Sí Más o menos Vale, mira Voy a volver a subir Para que veas Lo que digo, ¿vale? Si no me mato antes Que sería lo ideal Pues está bugueado Vale Observa, ¿eh? Mira ¿Lo viste? ¿Viste que me choqué Con algo? La barandilla está ahí Está ahí Entre comillas Pero ya me puse Y como está bugueada No No cuenta Mira Para que lo veas más Para que lo veas mejor Qué crema, ¿eh? Está guapo ¿Eh? Un bugue Sof Desde 2009 Me voy a suicidar Pero muérete Dios, tío ¿En serio? ¿No puedo activar otra? Ah, mira Puedo activar otra Por lo menos Si me muero Pues reinicio Y ya está Pero, Dios Mira Eso sí bajó No me entero Por dónde hay que ir Pero sí bajó Por aquí Por aquí, ¿no? Ahora aquí Aquí Nos saltamos aquí Por favor La cámara Se puede mantener Recta L Henceó No me toques Los cojones Se activó Verdad Verdad Cierto Se había activado Pero se había Queda bugueado Pero me sigue saliendo Marcada ¿Lo ves? Como que no la tengo hecha Pero aquí está hecha ¿Ves? Que está la marca La línea está aquí Eso es que ya está hecha Si no estaría Girado hacia la izquierda Pero bueno Paciencia por Altair Creo que aquí me voy a matar Porque o voy a subir más de la cuenta O lo que sea Voy a pegar tal salto Que Eso Me voy a matar Por aquí no es No Es por otro lado Sí, porque por aquí no es No es por aquí Sí, es por aquí Hostia, no No veo el chat ahora ¿Por dónde? Ah, por la... Cierto Por aquí Ay, 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 ay Que me va en el suelo Me va en el suelo, Dani Mira, me va en el suelo Encima sale un paja, tío No me muero, ¿sabes? Ahora reiniciate Ahora se le subió Y se baja de todo Ya, sí Esto fue mi culpa también Pero joder Si Saltate ahí Pero yo estoy apuntando Para que salte así a la izquierda Debería saltar Hacia la izquierda No recto Esto es Que él también Tiene crimen No hice la del salto Está con el R1 nada más Y saltó para abajo, tío No me voy a dar tiempo No voy a poner la mitad ahí Bueno, a veces salta en diagonal A veces Se me hace miedo I believe Salto sin que yo quisiera Pero mira Me vale Me sirve Eso sí, todo el equipo se me está rompiendo No entendí lo último Bueno, creo que sí Bueno, creo que sí Sí, sí, sí Sí Ay, como odio las camaritas de los huevos, tío Ahora subimos Deja caer ahí Viene aquí Va saltando entre las cabezas En la última Saltas aquí Vamos a ir por aquí Va más fácil Técnicamente debería haberse Ahora Mira, sí, se abrió Aunque aquí ya está muy bien Como que no la hice Pero sí está hecha Acá ahora salto y me mato Es que Como si lo vieras A ver Mira, como el dinero que tengo Me va a sudar Me va a sobrar para mejorar Monterrey y Johnny Y como voy a tener la armadura de Altair No voy a coger los cofres Paso No, pero es que nunca vas a volver aquí No ¿Y qué? ¿Y qué? No Ni de coña Lo acabo Ni de coña Ahora voy directito a un médico Ni de coña Ni de coña